¡Aplausos! Cuando se creen que te han vencido Y quien te amó te remató Es cuando más, es cuando más soy yo Valiente, sin miedo Creciendo Me levantaré como un rascacielo Me pierdes Yo empiezo De nuevo Me levantaré como un rascacielo Será, será, será por mí Será, será, será por mí Será con mi valor Me levantaré como un rascacielos En las cenizas ya he vivido Conozco bien mi habitación Y cada sueño que vestir Si piensas que podrás conmigo Si piensas que podrás conmigo Que dormir en algún rincón No sabes bien, no sabes quién te amó Valiente, sin miedo Creciendo Me levantaré como un rascacielo Me pierdes Me pierdes Yo empiezo De nuevo Me levantaré como un rascacielo Será, será, será por mí Será, será, será sin ti Será con mi valor Me levantaré como un rascacielo Me levantaré como un rascacielo Será, será, será por mí Será, será, será sin ti Será todo un honor Sola desde el suelo Como un rascacielos Intentarlo Sin miedo Intentarlo Creciendo Me levantaré como un rascacielos Me pierdes, yo empiezo De nuevo Me levantaré como un rascacielos Será, será, será por mí Será, será, será por mí Será con mi valor Me levantaré como un rascacielos Será, será, será por mí Será, será, será sin ti Será todo un honor Sola desde el suelo como un rascacielos